Sí, 10 videos se echó sobre ellos. La locura ha tirado donde está el sapo. ¡Sapo, es sapo! Tiene sapo, tiene sapo. ¡Dale, sapo! Y este es el palo que decía, cama. No. Es otro. Es otro. ¡Dale! ¡Dale! ¡La Carmen! ¡Dale, sapo! ¡La Carmen! ¡No! ¡Vuela! ¡La Carmen, la Carmen! ¡Dale, Carmen! ¡Dale, Carmen! ¡Dama! ¡Carmen! 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 ¡Una cabeza enorme! ¡Ay! ¡Rapo! ¡Pero de copias! ¡Está bichando la mierda o que cuando vaya a pagar! ¡Pure a Carmen que se sube la amiga! ¡Ay, Wendy! ¡Ey! ¡Ya pasábamos al viejo! ¡Ya le dijiste, quítate! ¡Uno! 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 ¡Dos, tres, ya! ¡Ya! ¡Carmen! ¡Ay, Dios! ¡Cómo me tire yo! ¡Las manos así! ¡Sí! ¡Ahí está hondo! ¡Vamos, Carmen! ¡Uno! ¡Dos, tres, ya! ¡El chaleco se pasa! ¡Así ve! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya! ¡Carmen! ¡Tírese! ¡Yo la voy a agarrar! ¡Carmen! ¡Ya! ¡Hazelo, men! ¡Qué vas a matar esto! ¡Carmen! ¡Carmen, tírese! ¡Carmen, tirate! ¡Te vas a matar! ¡Tírese! ¡Yo la voy a agarrar! ¡No! 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 ¡Carmen, tiré! ¡Carmen, tirate! ¡Carmen, tirate! ¡Tírate! ¡Tíra! 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 ¡Que me ha metido todo! Se tiraron y pican esas hormigas Dale, ahí te espera a él, aquí te esperamos Agarrártela aquí, ve Uno, dos, tres, ya, ya Dale Te van a acabar las hormigas Uno, te lo juro que ni ha de sentir las hormigas Ya, Carmen El miedo A mí también el chiquito no está metiendo Vamos, Carmen Carmen, les voy a contar la cuenta y se tira Uno, dos, tres, ya Dale, yo te saco Dale, yo te saco Uno, dos, tres, ya Ahí en medio, Carmen Ahí en medio Uno, dos, tres, ya Eso no es nada ¡Uno! Carmen Carmen, tírese Carmen, apúrese ¡Jéssica! 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 ¿Ah? ¡No, no, no! ¡No, no la dejes pasar, paterna! Te tendré que tirar Todas nos tiran ¡Paterna! ¡Uno! ¡Uno! ¡Jéssica! 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 ¡ihin es lo mismo como se tiró en la presa si saltaste de aquella rama yo quiero ir al taco, es lo mismo carmen carmen era más alto que el rosario carmen si la pasa el rosario ¡pírese! ¿dónde fuimos allá? ¡eso! ¡eso! vaya yo, cuesta pues vaya vos ya, ya ve ve pues así ya te vas quitando el miedo ¡otra vez! ¡otra vez! ¡otra vez! ¿qué dices? esta roja viene de la hormiga ¿que no pasa nada? ¿que no pasa nada? si la hormiga la hormiga ¡diablo! bájate por la rama esa ¡eh! ¡está pudrida! ¡está pudrida! ¡ah! ¡paterna! 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 ¡pájale! ¡comentira! ¿te dan miedo? ¡si comiado se tiró! ¡sí! ¡pájale! 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 ¡atacó! 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 ¡Nipe! no es rosa ¡Me dais rosa se puede perder ¿qué fue eso? Juan lo que me gusta es que los bichosos como está un niño y la Camila y la Nayeli se pone un choco de atrás de los piquen a la catalana la amo a la pata 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 carmen 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 si pesalo carmen ya sabe el tiro carmen para donde es a ver carmen carmen ya bien dicho carmen 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 tened cuidado estamos a dieta pero le hacemos un par de tacos si la verdad ya hace falta ir un chocolatito caliente ya a taco a cuenta regresiva a ataca a a a a a qué a a a Ya le picaron las hormigas. ¡Lipe! ¡Lipe! ¿De qué? ¡Vamos, Lipe! ¡Tirate! ¡Vamos, Lipe! ¡Dale, dos palos de viejo! ¡Dale, Lipe! ¡Dale, Lipe! ¡Pásenme el bolsón rojo! ¡Lipe! ¿A dónde nos vamos a tirar? ¡Vamos, Lipe! ¡Jajaja! ¡Huela! Lo siento, abuelito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Dale, Lipe! ¡Que no hay tiempo! ¡Ay, Dios, Lipe! ¡Ay, Dios, Lipe! ¡Vamos! ¡Si no te quiero, nos vamos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ya, Lipe! ¡Ya nos vamos! ¡Sí! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Eso, ve! ¡Oye, sí! ¡Vámonos! ¡Pedacito! ¡Votala! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué cazos me sacan! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vammonos! ¡Vamos, vámonos! No, no hay. Ahorita no hay gente que ponga a caerlo. ¿Cuándo hay caerlo en los hilos? ¿Cuándo hay hilos? ¡Miren, cálmate! ¡Pinchó! 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 ¡Pinchó el diomático gelo, viejo! Arruinó el bolsón. ¡Está libre! El bolsón arruinó. Digo yo. Ah, la cosita naranjosa. Sí. ¡Bruto! ¡Bichas! Atención, por favor. Este es uno de los rápidos, más rápidos. Aquí, tienen que dejarse llevar, ya saben, fíjense adelante, no luchen contra la corriente. Yo creo que estaba jugando, güey. ¿Recuerden? Llevan chalecos, no les pasa nada. Bueno, pueden jugar, sí, es cierto. Yo no les pasa nada. Confíen en Dios. Confíen en Dios, no les pasará nada. Eso sí. Dejen que van a ir buenos dos hombres adelante para que se estén protegiendo. Carmen va a ser la primera. Yo voy a protegerse. ¡Vamos! 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 Yo voy a proteger a la gente de la Wendy. ¡No! Sí nos quiere, ya nos dijo. ¡Calla! ¡La Tena, explorador! ¡Ven a ver! ¡Joder, explorador 2! ¡Joder, explorador 3! ¡Agarla! ¡No, Norma, explorador chica! ¡Norma! ¡Agarla! ¡Vaya hasta aquí! ¡Ya! ¡Vaya, Carmen, Jochín! Siempre tienes que esperar a que vea la Carmen. ¡No, no, 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 no! ¡Está temblando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hace que el diablo va a ir ahí pendiente de vos! ¡Porque ahí coges a darle! ¡Va, dale, sí, adelante y díselo! ¡Allá, dónde va la aquella! ¡Gracias! ¡Qué van a la... ¡聖at! ¡Gracias! ¡Hace! Bueno, creo que voy yo. No, 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 no. Ya no llego.